Princesa Princesa No llores más Entiende Que esto no va más Soporte Mucho tiempo No puedo más Me marcho Princesa No debiste escuchar A las personas que te rodeaban Hoy es tarde Me voy de aquí Mi amor Ya decidí Si escucharnos te hace feliz A Dios Recuerda yo te amo Princesa Llena de ternura Llena de ternura Te extrañaré Te extrañaré Lo sabes bien Princesa Mi estrella de amor Que seas feliz Te amo Lo sabes bien Mi amor Princesa No debiste escuchar Escuchar A las personas Las personas que te rodeaban Que te rodeaban Hoy es tarde Me voy de aquí Mi amor Ya decidí Ya decidí Si escucharnos Te hace feliz A Dios Recuerda yo te amo Princesa Llena de ternura Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Lo sabes bien Princesa Mi estrella de amor Que seas feliz Te amo Lo sabes bien Mi amor Mi amor Mi amor Revilla Records La marca de los éxitos